Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Di, es que acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no Y dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam Hablando de las virtudes del conocimiento مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينَ A quien Allah desea concederle el bien, le hace comprender el din Y dijo también Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Haciendo referencia a las virtudes del ilm A las virtudes del conocimiento مَنْ سَلَكَ تَارِيقًا يَالْتَمِ سُبِهِ عِلْمًا سَحْحَلَ اللَّهُ لَهُ تَارِيقًا يَلْيَا الْيَنَّ Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento Allah subhanahu wa ta'ala le facilitará un camino hacia el paraíso Quiera Allah subhanahu wa ta'ala facilitarnos un camino hacia el paraíso Siempre que busquemos el conocimiento con sinceridad Por lograr su complacencia Por mejorar en nuestro día a día como musulmanes Por mejorar en nuestra adoración Y lograr la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala Lograr su jardín El más alto de ellos es el firdaus al-a'ala Allahumma amin Altyazı M.K.